Para que la mediten durante la charla, pregúntense, ¿qué es un hombre o qué es una mujer? En todos los aspectos, no nomás en el aspecto físico, biológico, también en los demás aspectos psicológico, espiritual, ¿qué es un hombre o qué es una mujer? La respuesta es muy compleja, la respuesta no es así decir, ah pues es esto, es lo otro, entra así el elemento físico, biológico, pero también entran los otros factores que les mencioné, conocemos bien las diferencias a lo mejor físicas, biológicas que hay entre hombres y mujeres, sabemos identificar muy bien quién es una mujer y quién es un hombre, a simple vista, pero para definirla o para definirlo, pues si nos es más difícil con las palabras hacerlo. Entonces, pues con esa pregunta, pues se la van a ir contestando ustedes a lo largo también de lo que les queda de vida, a ver qué respuesta pueden dar así más completa sobre lo que es un hombre o lo que es una mujer, y aquí vamos a empezar pues con las características tanto de uno como del otro, algunas, no podemos decir todas, sino pues aquí nos hallaríamos todo un libro, vamos a mencionar algunas que hay pues o que son más visibles o que algunos no son tan visibles, nos dicen aquí en la introducción, nos dicen que por lo regular dicen, ¿de dónde vienen los hombres? que de Marte, y las mujeres que vienen de Venus, esta pues tal vez esta afirmación no es tan cierta, se dice pues por la mitología que Marte pues era el dios de la guerra, era el dios de la fuerza, y Venus era la diosa de la belleza, la diosa de la fertilidad, pues entonces se asemeja más bien por la mitología que los hombres vienen de Marte, que las mujeres son de Venus, pero pues eso es, ya sabemos que, pues eso es nada más para tratar de explicar el por qué, pues los hombres son más fuertes, por qué son más robustos, por qué buscan más la violencia, y por qué a veces la mujer es más sentimental, es más sensible, es más comprensiva, ¿mándeme? Sí, sí, empiecen a hablar, empiecen a hablar, ¿me entiendes? Ajá, la belleza, el cariño, toda la ternura pues se asocia con lo femenino, mientras que con lo masculino pues se asocia la fealdad, pues así, sí, lo dirás de broma, pero sí, ¿mándeme? La fuerza, sí, sí, la fuerza, de hecho pues esa va a ser la característica principal que va a mostrar el tema que nos va a decir, la fuerza del hombre, aquí dice pues aunque las diferencias sean notorias, pues en que si estamos de acuerdo en que el hombre y la mujer son iguales, en la dignidad de ser en sus hombros, y esa dignidad que nos ha dado Dios por ser a su imagen y se regalza, ¿ya? entonces aquí más que acentuar las diferencias, más bien nuestro objetivo de esta charla va a ser, sí, identificar qué diferencias tiene el otro, qué diferencias tiene mi pareja, qué diferencias tiene la mujer, y tratar de comprenderlas, para llevar una vida en armonía, eso va a ser nuestro objetivo, ajá, yo sabiendo, conociendo más a la parte femenina, pues también yo ser consciente de ello, y también pues aquí sobre todo, entre matrimonios, aunque no es clase para matrimonios, pero bien pudiera darse pues también para los matrimonios, pues el comprender a la pareja, ¿ya? de, ay viejo, ¿por qué eres así? y, ah, mi viejo no me entiende, ¿ya? o mi, no, mi mujer no me entiende, entonces, sí, hay que, hay que ser ciertos pues de que pensamos distinto, conocemos distinto, y pues eso, al entenderlo, pues vamos a ir también mejorando, la convivencia con, con su cónyuge, muy bien, dale, primera, vamos a empezar con las características de los varones, ¿ya? primera característica que se le pone al, al hombre, que él es el responsable del hogar, ¿ya? además de económicamente hablando, ¿ya? que por lo regular son los, son los hombres los que, los que proveen el, pues el chivo, como le dicen, ¿ya? no es el chivo porque sea de una chiva, ¿no? sino, el chivo viene de una palabra latina que, que dice chivus, y el chivus es el alimento, ¿ya? por eso decirle, ah, es el chivo, o sea, es lo que da el hombre para el alimento, el varón o el, o el, o el macho para, para que se alimenten, los demás de la especie, ¿ya? por eso se le llama el chivo, ¿ya? no es porque sea de, de una cabra, o sea, no, por ahí es la realidad, entonces, es el hombre el que por lo regular provee, al hogar, ¿ya? el que ve, pues, económicamente hablando, pero también, eh, le procura, eh, la protección, le procura la salud de los, de los integrantes de la familia, ¿ya? y a lo mejor ahorita, lo que puede saltar así como de, eh, porque si no, pues, eh, a lo mejor en sus casos, el responsable del hogar puede ser la, puede ser la mujer, ya no es exclusivo del, del hombre ahorita ser, ser el, el, el que lleva, el proveedor, el proveedor, sí, ahora ya también ya más mujeres, pues, han tomado, este error, aunque, por lo regular, pues, se le asocia, al varón, pues, esta, esta capacidad, ¿ya? convolucidos por, pues, esa, capacidad natural, pues, de, de ver por, por los demás, de, de proteger a la familia, a los hijos, a la misma esposa, entonces, esta es la primera, característica, ¿ya? Entonces, aquí dice, textualmente, lo voy a leer, el hombre es el jefe del hogar, es también el responsable de sí mismo, no solo económicamente, como ya les decía, sino también en el terreno espiritual, Dios le ha dado al hombre, esa estructura para, para responder a las necesidades, que las cargas a las que está llamado a llevar, además de ser esposo, de ser padre, ese deber por, por, por la providencia de los suyos, es decir, tiene que velar por, por el bienestar propio de él, y por el bienestar de la familia, entonces, queda claro, esta primera característica, también si están en desacuerdo, pueden decirlo, ¿eh? como ahorita, no, pues, si vemos que también, ya más, ya más mujeres, ya son, las, las jefas de familia, ya no nomás, el padre de familia, pero, todavía, pues, en nuestra sociedad, sigue, imperando, pues, esta, esta máxima, que, pues, el hombre, pues, es el que, el que por lo regular trabaja, el que lleva, lo del alimento, pues, el salario a la casa, para que coman, los hijos, o, o incluso ya trabajan los dos, también, se comparten, ya no, no más es exclusivo, del, del varón, sino, pues, ya también a veces, se, se comparte con la, con la esposa, con, con la, con la mujer, siguiente, ah, caray, bueno, ahí ya me brincaba hasta la mujer, pero, hay otras, hay otras más características, que si les quisiera, ah, así es, así es, así es, es un, ya, ah, ya pensábamos bien, primero en hacer el hombre, y después, no me camisen, es que, pues, es para darle variedad, a la gente, muy bien, muy bien, esta segunda característica, del hombre, pues, ya lo veíamos también, la fuerza física, y eso, pues, resalta, a simple vista, por lo regular, por los hombres, en su estructura, corporal, pues, son, tienen, más ancha la espalda, tienen, pues, más, en, en los bíceps, ah, también la, ah, dame la panza, también, esa, es la que sale, sí, también a uno se le sale, pero, aunque, pues, si se fijan, ahorita, en estos tiempos, que, algunas mujeres, han querido, incursionar, en, en los deportes, o en algunas actividades, de los, de los hombres, y, pues, los, pues, los hombres, se los, se los llevan de calle, por ejemplo, con los, supuestos trans, que, que competían con las mujeres, o sea, pues, los, pues, en las carreras, pues, cual, eh, pues, cuando, cuando, lo iban a alcanzar, aunque, ella se dijera, hombre, o, más bien posible, o, cuando el hombre se dijera, mujer, aún así se notaba, que su fuerza física, que su corpudencia, que su corporalidad, pues, era de, de un hombre, y, pues, por eso la dejó, atrás por segundos, o sea, por, por mucho tiempo, o sea, esa simple vista, la fuerza, pues, se nota, ¿no? Y, pues, gracias a, a esta fuerza, es que también las mujeres, se sienten protegidas, ¿no? Busca, pues, la, la mujer, consciente o inconscientemente, buscar esa seguridad, en un, en el hombre, ah, pues, yo voy a estar con un hombre, que me pueda proteger, que me pueda proveer, si digo mentiras, ustedes me pueden desmentir, con toda confianza, si, no crean que yo, todo lo que digo, es palabra de Dios, así que, aquí ahorita no es, aquí ahorita no estamos, en clase de dogma, para decir, es esto, y no cambia, ahorita, por eso, también quiero, escuchar sus, sus comentarios, y, todo lo que, entonces, ante, alguna situación difícil, ante un peligro, pues, entonces, se busca, alguien fuerte, ah, para que nos proteja, para que nos cuide, vamos caminando, por, por el bosque, y andale, pues, sentimos un peligro, pues, ahí vamos detrás del, del guía, o del, o de la persona, pues, que, que nosotros consideramos, más fuerte, ah, pues, así también, entre hombres y mujeres, pues, se busca, esa seguridad, ante un peligro, pues, de buscar a quien tenga, mayor fuerza, y, y, esto, pues, también de, de tener la fuerza, pues, hace que los hombres, pues, se sientan, con, 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 con mayor seguridad, con, con, para desarrollarse, pues, en el ambiente, adicional, yo puedo proteger, puedo, hacer varias cosas, pues, entonces, se siente con, con mayor confianza, ante, ante los retos, ante las dificultades de la vida, pues, también, no, para, para también llevar a, a los demás, al objetivo, aunque sí, aunque, para mal, pues, mal utilizada la fuerza, pues, cae lo que decimos, ya, en la, en la violencia, podemos, la fuerza mal utilizada, pues, puede llevar, a, afectar a los demás, ¿no? puede llevar, incluso, a la, pues, a la muerte del otro, ¿no? aquí, pues, espero que no ustedes, sufran de violencia, en el hogar, ¿eh? las mujeres, o por un hombre, ¿eh? también, diría, serán, pero, aquí, pues, el excesivo, o el, o el mal uso de la fuerza, por parte del, del varón, pues, puede, ocasionar, la, la violencia, o también, entre, entre hombres, ¿eh? que es más común, esa, y esa lucha, por, por quién es el más fuerte, por quién es el, quién es el, pues, el que va a, a mandar, quién va a gobernar, pues, entonces, hay una, hay una pugna, entre hombres, y utilizando, pues, la fuerza, a veces, llegando a, ¿eh? utilizar, pues, en excesiva medida, la fuerza, para, para decir, pues, yo soy el que, aquí, manda, sí, dígame. ¿Cómo se ha, este, los deportes, los deportes, entre comillas, o sea, la lucha libre, cuando son entre hombres, el mío, cuando son, si las mujeres, la fuerza, sí, 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 ¿alguien más, a mí que complementa? Digo, de alguna manera, también, se puede ver, otro tipo de fuerza, ¿no? Como, la fuerza, interior, o la fuerza, pues, no sé, como de, fuerza de voluntad, sí, fuerza de voluntad, sí, o sea, en mi caso, bueno, yo, tuvimos un evento, cuando, él era muy bebé, que se nos puso muy grave, este, y se, nos estaba, pues, ahogando, eso cuando, que le llaman, broncoaspirar, ¿no? Entonces, como, de repente, uno como mamá, aunque no tenga, como el conocimiento, o la capacidad, sacas la fuerza, o la interesa, de, y, y el hombre, se queda como, de alguna manera, como más, este, asustado, ¿no? Es este, también como, pudiéramos ver, ese tipo de, ajá. A lo mejor, ante algún peligro, pues, el hombre está más alerta, ¿no? Sí, es el distinto, como de estar, alerta para atacar, o, para proteger, ¿no? Luego, luego, esa, en cambio, pues, el distinto maternal, o el distinto, femenino, pues, va a buscar, ajá, y, y apapachar, ¿no? Y, pues, también, más emocionalmente, también, como que va a ir a, a buscar comprender a la otra persona, por eso, a los, a los hombres, pues, como que nos cuesta un poco más lo de las emociones, si se fijan, ¿eh? A lo mejor, el de mostrar amor, el de mostrar cariño, el de mostrar, ternura, ajá, ternura, pues, es más complicado, asocian con debilidad, ajá, se asocian con debilidad, ajá, en cambio, pero, o sea, para que no digan que soy débil, para que no digan que soy, ¿no? Ah, hablan más fuerte, sí, mejor, o sea, cada vez, pues, también, pues, como hombres, pues, hemos ido aprendiendo, ¿no? Se puede aprender, ¿no? No, no es que sea exclusivo, pues, de las, de las mujeres, en, pues, en ser así, pero, o que estas características sean exclusivamente de los hombres, también las, las mujeres, pues, las pueden adquirir, y las pueden, ¿no? Complementar, pues, también hay, hay muchas mujeres, pues, tanto, pues, en fuerza física, y, o también, como decíamos, que son capaces de llorar, las labores de lograr, ¿no? o de, o de proveer, ¿no? O sea, ya no es exclusivo, pero, pero, pues, más bien es, por eso les decía que, yo al principio, el conocimiento de, tanto de unos, como de otros, para, para entenderse, ¿sí? muy bien, ahora sí, vamos al mundo interior masculino, a la razón, el hombre, es más, es más de, como de estar buscando, los argumentos para, para las cosas, ¿ya? o sea, es más, si A, más B, es igual a C, ¿no? O sea, vamos paso por paso, casi, casi esta, hasta los hombres podemos ser un poco metódicos, ¿ya? Primero digo A, después a lo B, después a lo C, D, y así, ¿no? o sea, algunos pues, a lo mejor también hay de ver, mujeres que, que sean así, pero por lo regular, pues un, un hombre, pues va por, por pasos, ¿ya? Y aquí dicen que, más bien las mujeres son más intuitivas, ¿eh? O sea, más bien van, como que llegan más rápido a la respuesta, dicen, ah, es como, es como esto, es como el otro, mientras que, pues el hombre tuvo que decir, ah, para que sucediera esto, tuvo que pasar esto, y esto, y esto, y esto, entonces, por eso puede parecer que nosotros, los hombres, estamos en la luna, porque estamos, razonando, 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 y así, ah, ya llega la respuesta, ah, ya supe, en cambio, por las mujeres llegan más rápido, así, como que, intuyen más rápido las, las cosas, o sea, por eso no se enojen cuando, ¿por qué no me contestas, viejo? Vamos, pues, espérame, estoy pensando, ah, ya, sí, ¿de qué se dieron cuenta? A ver, ¿por qué tanta risa? A ver, a ver. Pues que sí es cierto, que a veces no tenemos la paciencia suficiente, ¿verdad? Y estamos, o sea, ¿tienes que hacer una respuesta, hasta que le llegas a la C? ¿Ustedes no han rápido llegado a la C? En cambio, uno como hombre, dice, ah, por lo tanto, si este es A, entonces este es B, ah, entonces este es C. Tiene, voy a trazar, pues aquí, tiene. ¿Me escuchaste? ¿Cuándo me? Espérame tantito, anda, anda, está razonando, estoy pensando, voy a la B. Y no es que seamos lentos, no es que, bueno, más bien, no es que no seamos, ¿verdad? Más bien no es que seamos tontos, sino somos más lentos. Yo tengo un dicho para eso, yo no soy, yo no soy retrasado, nomás soy más lento, o sea, no soy tonto, nomás soy lento. Sí, o sea, tendemos, por lo general, pues a ser un poco más lentos, porque estamos haciendo los argumentos para, para razonarlo. Muy bien. El razonamiento también, pues el, el hombre, pues es más frío, es más, es más riguroso, ¿no? O sea, en cambio, la baja más objetivo, las mujeres van más, más a los objetivos, van más al, a como al, pues también al, al sentimiento, ¿eh? Por lo regular, no siempre, ¿eh? hay, quienes son más razonadoras, y quienes también de los hombres son muy intuitivos, ¿eh? O sea, no es que, que sean tan cual, pero pues sí se van dando cuenta, ¿eh? ¿Qué es ahí en el que, y de ver, ¿eh? ¿Cómo se queda pensando? Así de, ah, ¿eh? Pero, ahí nos dicen, ¿eh? Que la imaginación del hombre parece ser como la más perezosa, pero ¿por qué podemos decir esta, esta frase, ¿eh? Dice que muchas veces cuando, aquí lo que les decía, para externar, para externar el hombre lo que siente, pues le es más difícil, ¿eh? Se ve muchas veces, no sabe cómo externar, eso que siente, no sabe cómo decirlo, no sabe cómo expresarlo, por eso, puede parecer que, que, que no imaginamos cosas, ¿eh? Aquí también para mal, yo, esa imagen me dio, bueno, pero yo pensaba, en la imagen de que, cuando están los dos, acostados en la cama, y está, el hombre pensando, y la mujer ya está, de seguro ya está pensando, y la otra ya, ya está pensando, la imaginación de la mujer ya corría, ya corría, ¿sabe cuánto? Y el hombre está, ay, y si hago esto del trabajo, ay, y si mejor, y si mejor hago esto así, o sea, ni siquiera está pensando en, en cosas malas, pero las mujeres ya se imaginan, todo, todo una novela, todo un show, ¿no? Cuando, el hombre está pensando de, ¿dónde voy a poner el tornillo? Sí, 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 sí parece, a ver, ¿dónde voy a, así con el, con el desarmador de cruz, le voy a dar vueltas, ¿sabes? ¿Día? Y, pues parece que, que ya se hicieron novela, pero, y uno nomás está pensando, chale, perdí mi A clase, chiquito, jajaja, o sea, un diario puesto, bueno, pues, y yo, este se ha de estar imaginando cosas, y entonces, ¿no? Esa, por eso la imaginación del, del hombre, pues, puede parecer que no corría, por eso les decía que parece que, que no carburamos, ¿eh? Pero porque estamos pensando, pues, poco a poco, y en cómo hacer las cosas, ¿ya? Más que de pensar, en novelas, ¿no? Estamos pensando más bien, cómo, cómo solucionar los problemas, cómo solucionar, ay, los que, están a fuga del agua, entonces, estamos pensando más en, en cómo solucionar nuestros, nuestros retos, nuestros problemas, a, a, a pensar en otras cosas que no, van, muy bien, ¿eh? Así, así es, ¿sabes? Ya ven, ya ven, ya se imaginan un montón de cosas, y, yo estoy pensando, a ver, ¿cuál va a ser mi siguiente, cuál va a ser mi siguiente palabra, ¿eh? Y dicen, no, 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 algo más que, que se me haya pasado, que diga, no, yo me acordé de esa, y usted no la dijo, no, 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 por eso las mujeres, por eso las mujeres, que son las más intuitivas, que hizo falta, ¿eh? 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 las características del, del hombre y de la mujer, este era, era más, más anterior, pero, eso se me acuerda, esto puedes brincar, ah, ok, si ese ya, ya decíamos, eso de, ah, es que se me hace que voy para atrás, entonces, ajá, ahí va, ahí está, vamos a las, a las, a las características de la mujer, muy bien, como dice aquí, ya desde el principio de los tiempos, pensando pues en Adán, el hombre siempre ha, proferido la queja, de que no logra comprender a la mujer, ahora nosotros hombres, no entiendo a mi vieja, no entiendo a mi mujer, ¿eh? pero, para la mayoría de los hombres, la mujer sigue siendo un enigma todavía, igual que la pena decir que no estamos tan equivocados, o sea, ya que la constante, es en ella misma su inconstancia, o sea, no lo, o sea, porque, las mujeres no son como nosotros pensamos así de, A más B, es igual a cero, para la mujer puede ser, BX, más, 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 más X, Y, es igual a Z, o sea, sí, lo sé, por eso, es más compleja, es más compleja la, la mente, sí, dígame, un ejemplo muy, muy claro, muy claro, que nos achacan a nosotras, morecitas de nosotros, cuando nos hacen enojar, ¿qué tienes? Nada, y resulta que tenemos, todo, nada, es igual a, a todo, aquí a veces la, en la lógica no entera, con el hombre cuando dicen, ah, es esto, es esto, pero con las mujeres cuando dicen eso, no es eso, bueno, en muchas ocasiones, no siempre, si, si, si es más compleja, pues la, la psicología de la mujer, pero pues hay que estar tranquilos, por compleja que sea, la mujer, y a veces ni siquiera ella misma se entiende, se me había exagerado decir que es incomprensible, hasta el punto, que hay, que no se puede descifrar, ¿no? o sea, es más complejo, o sea, si se puede llegar a, a entender a, a la mujer, pues a lo mejor con, con mayor práctica, y con mayor escucha, ahí sí, o sea, pues cuando van conviviendo más con, con las personas pues del, del otro sexo, con sus amigos, con sus amigas, con, con compañeros, compañías de trabajo, pues se van entendiendo, un poco más a la mujer, primero, vamos a, algunas, algunas, características de la mujer, primero, la mujer, y, con su fundamento de ser madre, ¿ya? la maternidad, eso siempre, va a llamar, la atención de las mujeres, ¿ya? quieran o no, tienden pues a, a, a ser madres, y, incluso con, con los que ni siquiera son sus hijos, a veces, ¿ya? a veces parecen más la mamá de sus, de sus sobrinos, la mamá del, o, o que la tía parece más, más la mamá que la mamá, o así, ¿ya? también suele suceder, ¿ya? Entonces, pues, la psicología de la mujer, pues está, eh, hecha por Dios para, para la maternidad, ¿ya? para apapachar, para acoger, pues a, a los hijos, y al, y al mismo marido, Muy bien. Segunda, lo que ya decíamos también, su intuición, ¿ya? Ese, de, ese sexto sentido que tiene la mujer, ¿ya? Así como para darse cuenta de las cosas, ¿ya? Pues, no, tiene esto, y ándale, que le damos, ¿ya? Que latina, y nos, pues, ¿cómo le hiciste, vieja, señor? ¿ya? Uno estaba, que, 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 uno más, uno es igual a eso, pero, pero, es que son brujas, jajajaja, no, no, es que no son brujas, ni nada, se cuenta, tienen eso, tienen esa intuición de decir, pueden dar, dar con, con la respuesta, con el punto, eh, antes que, que, que muchos, ¿ya? Esa intuición, por eso podemos decir, que con esta intuición, la mujer llega, al corazón de las cosas, más bien, como que la siente, y, 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 es que más bien, la mujer, reflexiona, con el corazón, ¿ya? Y es aquí, donde, pues, a los hombres, nos cuesta más entender esto, ¿ya? Tal vez, porque, como decimos, pues, para nosotros, vale más, la, la razón, que el corazón, ¿ya? Y, y, ¿cuántas veces no pueden, los hombres entender, a su esposa de, pues, no le late, tal o cual situación, siendo que para él, todo resultaba magnífico, ¿ya? Y, cuando el hombre logra, acoplarse, eh, su razonamiento, con, con la agudeza, de la intuición, de su mujer, pues, va a encontrar, ese, ese equilibrio, ¿ya? Va a encontrar, y, y entonces, pues, se van a complementar, ¿ya? Ya sé cómo piensa mi esposo, ¿ya? Yo sé que mi esposa, pues, es, llega más fácil, a esta respuesta, pues, se, se van a complementar, ¿ya? Más que estar en, en pugna, ah, pues, tú no me entiendes, o yo, o tú a mí, ¿no? Más bien es, es complementarse cada quien, con sus, con sus fortalezas, con sus, actitudes, a, a complementarse, y a, y a trabajar en equipo, ¿ya? Y ahora, si viene, la sensibilidad, femenina, te preocupa siempre, por nada, ¿cuántas veces las mujeres, eh, cuántas veces las mujeres, escuchan esta frase, del hombre, a quienes ellas aman, ay, te preocupas por nada, que las, las mujeres, pues, tienden a, ay, ay, aquel perrito, ay, estaba sufriendo, ay, aquella, la vecina, que, que, ya, le pegó esta enfermedad, ay, vieja, te preocupas, ¿ya? Bueno, pues, tienden a, a preocuparse, tienen, pues, esa delicadeza de, de preocuparse por los demás, ¿ya? Por lo mismo que dijimos, ah, pues, ellas piensan, con el corazón, ¿ya? No con la cabeza, por lo regular, a mí, pues, también, como decían, pues, también, pues, ellas pueden, llegar a ser, arquitectas, ingenieras, ¿ya? científicas, ¿ya? o sea, no, no es exclusivo, esas, esas carreras, pues, de los hombres, sino también, también pueden ser las mujeres, sí. Pero, yo pienso que también, en todo el entorno que nos ha rodeado, se ha perdido la sensibilidad y la delicadeza, porque, pues, a veces es difícil concebir, ahorita que veíamos una imagen, ella se acordó, y yo también me vine a la memoria, cuando tenía mi panzota y adentro a mi criatura, y, es difícil concebir, que haya mujeres que ya no tengan la sensibilidad de la maternidad, y que se atrevan a que, sabiendo que está vivo ese de dentro, pues, hagan todo lo posible, lo sacan. Entonces, también lo hemos perdido, y a lo mejor también sería bueno, que nosotros como papás, o sea, creo que ese es el objetivo del tema, que nosotros sensibilicemos a nuestros hijos, en las características del hombre y de la mujer, cómo debe uno intentarse, para tratar de ir evitando lo que está sucediendo. Sí, a veces, ya nos enseña, pues, a las, las mamás ya le enseñan a las hijas, el instinto maternal, o que nuestros papás nos enseñen a, 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 cuide de su familia, cuide de su hermano, cuide de tus hermanos, responsables, sí, sí, también eso, pues, también, pues, eso se va enseñando, muchas de estas cosas que, pues, que estamos mencionando, pues, las hemos ido aprendiendo, como dice, Pérez, pues, de nuestros papás, o de la sociedad que nos las han ido marcando, ¿no? Ahorita, pues, más bien ya lo que se quiere, o las ideologías que están presentes ya en este tiempo, pues, es lo que quieren hacer, es virtual, estas, pues, estos aprendizajes que nosotros tenemos en nuestros padres, ¿no? Y, pues, nos enseñan inclusive lo contrario, o sea, no es tan mal que también nuestras mamás, pues, nos enseñen también a, a, a querer a los demás, a tener algo de afecto, Yo era algo que, pues, como que, como que le reclamaba yo a mi mamá, ah, pues, mi mamá no me enseñó a mí a ser como más afectuoso, por eso, pues, a veces también los hombres son muy, muy cerrados en ese aspecto, pues, a mí tú, a mí nadie me enseñó a, a, pues, a dar un abrazo, a, a decir un te quiero, un te amo, si, si a lo mucho, pues, a darle un beso a mi papá, y a mi mamá, y hasta ahí, o sea, pero, qué tanto mostrar también nosotros esa parte, pues, también femenina, que tenemos, o sea, los comunes, y pues, también las mujeres, pues, esas, esas actitudes también masculinas, que, 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 que pueden tener, y, y, pues, no por eso vamos a, pues, a ser homosexuales, o, o, o lesbianas, o sea. Lo que yo decía, es que, de, 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 de llorar. Ah, de esa, ¿qué está? Esa es la, de llorar, o sea, de, pero, mi marido, me lo ha dicho, este, le dije, pues, expresa lo que sientes, lo que, cómo te sientes, no, es que a mí no me enseñaron a, a, este, es que no deberían de llorar. Entonces, también aprender, pues, pues, como la tarea, pues, o sea, con sus hijos, pues, mostrar también, la, la otra parte, o sea, sí, también, enseñar, pues, lo que, lo que le puede aportar, el papá, al hijo, pero, pues, también lo que aporta, la mamá, al hijo, y viceversa, el papá, a la hija, y la mamá, a la hija, así, o sea, el ir conociendo, pues, también, además de conocerse, entre ustedes, con los esposos, pues, también junto con sus hijos, y, pues, ya no hemos, casi parado, acabar con las, las últimas dos que nos hacen falta, primero, la mujer, y los detalles, ya, que, que, que las mujeres son, son muy detallistas, ya, las mujeres se fijan, pues, en, en casi, pues, en cada punto y coma que, y esto está mal, y esto está, así, esto está, así, ¿verdad? Yo, como de broma, para, para, sobre todo, los hombres, cuando vamos a ir al, al supermercado, pues, voy a comprar, voy a comprar esto, voy a comprar esto, compro, voy, 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 ah, ya sé dónde está esto, ya sé dónde está esto, dónde está esto, va, 15 minutos, 20 minutos, las mujeres, ay, que yo vi esto, que, ah, no, pero tiene que, tiene que tener tal color, y tiene que, ay, pero, ay, acá tiene, un centímetro menos, ya no va a comprar, ¿no? También en eso, ¿no? O sea, nosotros buscamos la practicidad, y, y, y ustedes más bien, ajá, sí, o sea, los hombres buscan la utilidad, la practicidad, y la mujer, pues, se fija más con detalles, y, ay, mamá, ¿por qué no compraste eso? Ah, pues es que, sí está bonito, pero no era, pues el color que yo quería, era un poquito menos, eh, rojo que, y, pues ya no lo compraron, ¿no? Y a veces se tarda, pues hasta una hora, o, o más en, en, no, no, bueno, cualquier paciente en la realidad, no va a hacer nada de coincidencia, no crean que, no crean que pasa, ¿eh? O cuando vamos a un, van a una zapatería, y ven el zapatería, pues a mí primero, dame de mi número, y ya, pues te lo, esa, va uno a todas las zapaterías, y regresa uno a la primera, a la primera, a la primera, a la primera, ay, en esa, esa, ah, sí, esos, esos, ya, así me quedaron, vámonos, si son de mi número, va, ¿dentro? vámonos, jajaja, ay Dios mío, ay se me saltó, ay se me saltó, no, aquí está, pero bueno, déjase que acabamos, ya, ya vamos a acabar, muy bien, y el último, vemos, bueno, aquí les, el peligro de la imaginación femenina, pues ya les mencionaba, ese ya se los mencioné, ¿verdad? cuando están, a veces, se hicieron toda la telenovela, en el, en el, en el pensamiento, y resulta que uno estaba pensando en, pues en, ay, ¿por qué está rechonando la cara? o sea, no, 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 pues es que me falta una pata, o me falta un, un tornillo, ¿no? oye, que mal pensados son, oye, y les digo, ¿dónde están? ¿no te venden, no? ¿qué sería la muestra? ¿ya se van con la hacienda toda? ¿no? 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 Pues ustedes mismos dieron la, aquí la pauta, y, y por último, la delicadeza de la, de, de la mujer, ¿ya? Aquí, pues, pues contrario, a la fuerza del hombre, más bien, pues, pues la delicadeza de la mujer, por eso, se le puede ver como, como la débil, como la, como la que necesita, un trato, pues más, más delicado, ¿verdad? Como, dicen que a la mujer no se lo toca, ni con el pétalo de la rosa, así que, pues, por esa delicadeza, ¿eh? ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué se vienen los hombres? A ver, ¿no? A ver, ni con el pétalo de la espina, ¿no? Bueno, es cierto, ya están para, para la reflexión, ¿ya? Bueno, muy bien, entonces, pues, sin más por el, o, ¿qué hace falta? Nomás, esas son los, son las, las citas bíblicas, en las cuales se basa este tema, ¿eh? De Efesios, sean sumisos los unos a los otros, en el temor a Cristo, las mujeres a sus maridos, como al Señor, ¿no? Porque el marido es la cabeza, como Cristo, también es la cabeza de la iglesia, y así como la iglesia está sumisa, también a Cristo, así las mujeres también, deben estarlo, a sus maridos en todo, ¿no? Pero no nomás dice, ah, sí, yo debo de estar sometida, a mi marido, no, pero también maridos, amen a sus esposas, ¿no? Como Cristo, amó a la iglesia, y se enterró, por ella, ¿no? Yo más que nada, pues, esa complementariedad, ese era, pues, el objetivo de, ya conocer más o menos, o un poco más pueden entender a, a su pareja, a sus hijos, ¿no? Y pues, ya más bien, ya la tarea, pues, de ustedes, pues, es la práctica de, pues, de la convivencia, en su hogar, ¿eh? pues, con, ya sabiendo más sobre su, sobre su esposa, sobre él, pues, ah, ya no me voy a enojar con, con ella, porque, pues, ah, ya sé, ya sé más o menos cómo piensa, ah, ya no me voy a enojar con él, porque, porque sé que está pensando, ah, aquí más bien, ¿en qué te puedo ayudar, ¿verdad? O, o, ah, tú mujer, a ver, tú que ya, diste con la respuesta, a ver, ¿cuál era? Ah, era esto, y él, pues, ah, sí, ah, llegaste a, a esta respuesta, por, por esto, por esto, y por esto, ¿sí? Muy bien, pues, entonces, sin más, pues, pasen a la actividad, ah, ya aquí nos lo va a explicar, Alejandro, la actividad de, de este tema. Pues, agradecer, gracias a la liderazita, Ignacio López, por su tiempo, igual, sabemos que a veces piensan que, los seminaristas, o sea, los sacerdotes, que le recuerden, que vienen de una familia, también ellos, como todos nosotros, y no dejar, esto, que a veces lo vemos algo, ah, pues, eso lo, lo vivimos, pero realmente, expresárselos a nuestros hijos, y a nuestro parejo, hacerlo, esto, esto, en nuestro hogar, y transmitirlo, hay que tenerlo en práctica, todo, todos los temas, práctica, 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 a veces se nos hacen muy sencillos, o muy simples los temas, pero es el día a día, y es estar trabajando, estar trabajando, preguntar, sabemos, como dice, como nos dijeron la vez pasada, no, nadie se nos es perfecto, todos tenemos problemas, pero más que nada, buscar, buscar, buscar mejorar como, como parejas, como familias, prácticamente, les agradezco mucho, a Nacho, aquí está el padre Ángel, si alguien gusta, confesarse, yo creo que, o platicar, alguna situación, y también, recuerden que hay que, buscar, un guía espiritual, en pareja, para algunos tipos, personalmente, también nos puede ayudar, para guiar, a veces no sabemos, ni a quién preguntar, y a veces, queremos preguntarle al vecino, a la vecina, y no, a veces hay gente más preparada, y más que nada, si me quieren corregir, también, también estoy, abierto pues, para seguir mejorando, a ella también, pues en la misión, o sea, vamos aprendiendo, unos de otros, estoy abierto a sus sugerencias, muchas gracias, 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 ahorita nos vamos a apuntar, con nuestros monitores, Gustavo y Marisol, no pudieron asistir, ahorita se van a, se nos van a, conmigo, aquí hay un patito, pues de Marisol y Gustavo, para dar la asistencia, y verlo de, sentar más, la reflexión del tema, creo que ahí solamente, ahí se meten, con ellos, con ellos, con ellos, igual si gustan, con sus, sillas, con sus monitores, por favor, de la asistencia, sugerido, entonces, sí, tú, Gracias por ver el video.